Hola a todos, soy Mike de Abast. Muchas gracias a todos los que asistieron a nuestro seminario web de ayer sobre el fin del programa de servicios de IVA en Amazon. Durante todo este seminario web recibimos una cantidad sin precedentes de preguntas y lamentamos mucho que se nos haya acabado el tiempo. Como se nos acabó el tiempo, decidimos tomar todas las preguntas que hicieron durante el seminario web y pensamos en hacer un pequeño seminario web de seguimiento, que es el que tenemos hoy aquí. Solo para responder esas preguntas y asegurarnos de que básicamente tengan una respuesta a su consulta. Así que me complace invitar a mi colega Tinitín Saratelli de nuestro equipo de cumplimiento de IVA. Hola Tinitín, muchas gracias por acompañarme. Hola Mike, es genial estar aquí, fantástico. Ahora vamos a responder a sus preguntas que no fueron respondidas en la sesión de ayer por la tarde. Así que déjame empezar. Entonces la primera pregunta que tenemos es, si Amazon recauda el IVA, ¿por qué tengo una cantidad a pagar? Si, entonces si un vendedor califica para la recolección del mercado, Amazon será el proveedor designado en CHI cualquier suministro B2C y por lo tanto será responsable de recolectar y remitir el IVA en estas ventas. Sin embargo, cuando el comprador introduce un número de IVA en Amazon, la venta se considera ahora B2B en lugar de B2C y la responsabilidad de la recaudación del IVA vuelve al vendedor. Si el IVA es aplicable en estas transacciones, crearán una obligación en su declaración de IVA en Mindset. Eso es absolutamente perfecto, muchas gracias. Entonces la siguiente pregunta que llegó fue, ¿por qué necesito presentar declaraciones de IVA si Amazon recauda el IVA? Sí, esta es una gran pregunta y una que recibimos de muchos clientes. La regla general es que siempre que una empresa posea bienes debe mantener un número de IVA. Todas las ventas en las que Amazon recauda el IVA deben seguir siendo reportadas como una venta en el mercado en una declaración de IVA. Esto es para mantener al vendedor en pleno cumplimiento de la jurisdicción. También hay casos en los que un vendedor puede ser responsable de pagar el IVA sobre un suministro que debe ser reportado a través de la declaración de IVA. Absolutamente, fantástico, gracias. Eso fue muy conciso. Siguiente pregunta, esto es respecto al costo de los bienes. Entonces, ¿por qué necesitan mi informe de costos de bienes? Sí, cualquier vendedor que utilice el sistema PAN-UE debe proporcionar su costo de bienes para informar los movimientos intra-UE. Amazon proporciona datos sobre los activos movidos entre los estados miembros de la UE y requerimos el costo de estos activos para referencia de costos y producir los valores necesarios para fines de reporte en la UE. También requerimos que el costo de los bienes se actualice mensualmente. De acuerdo y supongo que eso se sube al portal. Es correcto. Vale, eso es absolutamente perfecto. Genial. ¿A qué país debería importar? Esto es cuando estás importando bienes a Europa, creo. Sí, esto incluye a Europa y al Reino Unido en este caso también. Entonces, al importar a países como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, puedes utilizar esquemas que evitan la transacción monetaria de pagar el IVA de importación directamente. Esto permite un mejor proceso de flujo de caja. Entonces, en contraste, países como Alemania no ofrecen tal esquema, pero cualquier reembolso que se deba es devuelto por la oficina de impuestos en un promedio de seis a ocho semanas. Países como Italia y España no necesariamente recomendamos importar a ellos, ya que el reembolso de IVA puede tardar significativamente más, ya que una solicitud de reembolso española se incluye en la declaración anual. Y para Italia, los reembolsos pueden tardar un promedio de tres a cinco años. Vaya, tres a cinco años. Eso es una locura. Sí, y una de las preguntas que realmente tuvimos que quedó en el chat fue sobre una declaración de IVA de importación italiana. Entonces, sí, sugeriría que si estás buscando obtener una devolución de IVA de importación para Italia, necesitas ponerte en contacto con Avask de inmediato para hablar con nosotros sobre cómo podemos ayudarte a hacerlo. Ok, ok. Entonces, nuestra próxima pregunta fue, ¿qué documentos necesitas para reclamar mi IVA de importación? Sí, otra gran pregunta. Para reclamar el IVA de importación en el Reino Unido, Avask requiere acceso a su servicio de declaración de aduanas para poder descargar sus certificados C-79, que son emitidos mensualmente por HMRC, creo que es alrededor del 7 del mes siguiente. Le informaremos si tiene algún problema para iniciar sesión en su cuenta y nos pondremos en contacto con la persona correspondiente. Para todos los demás países requerimos el documento oficial de entrada de importación emitido por la Junta del País de entrada, a menudo se les conoce como documentos administrativos únicos en la UE y se podrán obtener de la gente de aduanas que despachó el envío. Para los clientes de Avask Customs y Qatar podremos acceder a estos internamente y, por lo tanto, no solicitaremos esta información de su parte. Muy bien, muchas gracias, Tin y Tin. Eso es genial. Entonces, nuestra próxima pregunta es cómo puedo pagar menos IVA de importación. Sí, los reembolsos de IVA pueden tardar mucho tiempo en muchos países, causando restricciones de flujo de caja y, a menudo, auditorías prolongadas. Entonces, para evitar esto, Reino Unido y Francia han introducido un sistema para diferir los pagos del IVA de importación al momento de la presentación de la declaración de IVA. Esto efectivamente cancela cualquier pago requerido cuando estás importando directamente a la jurisdicción. Con respecto a esto, hable con su consultor fiscal o comuníquese con el equipo correspondiente y ellos podrán asistirle más. Eso suena fantástico porque así te evitas tener que pagarlo, reclamarlo y luego pagarlo de nuevo. Sí, es mucho mejor para el flujo de caja. O pagarlo, pagarlo, reclamarlo. Bien, fantástico, bien. Entonces, nuestra siguiente pregunta es sobre la banca. Mi banco no me permite pagar en otras monedas. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, una cuenta de moneda en línea es la mejor manera de realizar cualquier pago internacional de IVA ya que optimiza los tipos de cambio y reduce las tarifas de transferencia. Absolutamente. Y si necesitas ayuda para encontrar un socio con quien trabajar en esto, Avast trabaja con World First. Son una empresa muy, muy creíble y trabajamos muy de cerca con ellos en varias ocasiones. Así que, por favor, no duden en contactarnos si necesitan una introducción para eso también. De acuerdo. Entonces, nuestra próxima pregunta es sobre Polonia y Chequia. ¿Por qué debo dinero en Polonia y la República Checa si no vendo allí? Sí, de nuevo, esta es una pregunta que recibimos con bastante frecuencia de muchos de nuestros clientes. Entonces, el sistema PAN-UE de Amazon incluye a Polonia y la República Checa como países de cumplimiento, a pesar de no tener una tienda de Amazon, el posicionamiento táctico de estos países. En relación con Alemania, permite un almacenamiento más económico para los pedidos cumplidos a clientes alemanes en la tienda de Amazon para Alemania y permitir el almacenamiento allí reduce las tarifas de cumplimiento de Amazon en estas plataformas. Las ventas a clientes en Polonia o la República Checa por otras plataformas de Amazon pueden ser cumplidas desde estos países, lo que puede causar una responsabilidad de IVA. Absolutamente. Y si obviamente estás almacenando bienes en un país, tienes que tener un número de IVA. Exactamente. Fantástico. No, eso está muy claro. Gracias. Entonces, nuestra próxima pregunta es, al decidir si continuar con un BASC, es importante para nosotros tener la opción de hablar directamente con el representante sobre las declaraciones de IVA. ¿Es este un servicio disponible y cómo puedo organizarlo? Sí, absolutamente. La comunicación directa con nuestros expertos en IVA está disponible. En nuestro modelo de servicio premium, puede programar una consulta con uno de nuestros representantes, como yo, contactando a través de nuestro sitio web. Absolutamente. Eso es perfecto. Y la siguiente pregunta. Para empresas como la nuestra que están constituidas en los Estados Unidos, ¿necesitamos representación fiscal en países como Alemania u otros países donde operamos en la UE? Sí. Entonces, las empresas estadounidenses a menudo requieren representación fiscal en los países donde están registradas para el IVA. Alemania no es uno de ellos. Sin embargo, hay países como Francia, Italia y España donde se requiere tener representación fiscal. La necesidad de representación fiscal, nuevamente, depende de las regulaciones específicas de cada país. Esto está incluido dentro de los servicios de Avarsk y está incluido en el paquete para autoservicio y los servicios premium. Absolutamente sí. Y para el autoservicio hay una tarifa adicional de 15 euros por mes, por país. Entonces, si vas a presentar en, digamos, Francia, Italia y España, eso será. Un adicional de 45 euros por mes para esas representaciones fiscales. De acuerdo. Perfecto. Gracias, Tinitin. Entonces, con respecto a la presentación de facturas de compra, ¿dónde podré subir estos archivos directamente? ¿O necesitaré completar archivos de Excel? Sí. En nuestro modelo de autoservicio subirás las facturas de compra directamente a través de nuestra plataforma mediante un formato de Excel muy simplificado. Sé que muchos de nuestros clientes usan el antiguo archivo suplementario de Amazon. Solo para que todos lo sepan, esto será mucho más sencillo para que lo completen y lo suban al portal. Absolutamente. Lo que entiendo es arrastrar y soltar desde tu escritorio. Perfecto. Suena bien y fácil. Muchas gracias, Jonathan. Dime, la siguiente pregunta es, ¿cómo se declarará el IVA para las ventas realizadas a través de canales distintos a Amazon? ¿La presentación del IVA seguirá utilizando hojas de cálculo de Excel? ¿O habrá un proceso diferente? Muy similar a las facturas de compra mencionadas anteriormente. Así que para cualquier venta fuera de Amazon, como Shopify o eBay, tendrás la capacidad de subir estas ventas a nuestro portal a través de nuevamente una plantilla de Excel muy simplificada. Y que estará disponible a través de nuestro sistema. Así que muchas gracias por tu tiempo hoy, Tennyson. Fue absolutamente maravilloso hablar contigo hoy sobre todas esas maravillosas preguntas relacionadas con el cumplimiento. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. No hay problema. Así que si tienes alguna pregunta adicional, por favor, contáctanos. El programa de servicios de IVA en Amazon está terminando y estamos asumiendo todos los clientes que completen el proceso de tres pasos a partir del 31 de octubre. Así que si necesitas ayuda con eso o requieres algún consejo o apoyo, por favor visita nuestro sitio web en www.doribask.com. Hay un gran banner rodante y parpadeante en la parte superior de ese sitio web. Podrás hacer clic y te proporcionará toda la información que necesitas transferirte de los servicios de IVA en Amazon directamente a Avask. Muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias por unirte a nuestro seminario web la semana pasada. Tenemos otro seminario web el próximo martes, así que estén atentos a sus correos electrónicos cuando se anuncie. Y Tinitín y yo, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.